Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un comentario que me hizo un aficionado era de que en mi canal de YouTube casi todos los vídeos, los árboles salen sin hojas. La verdad que me han repasado los vídeos que vengo publicados y es cierto, en muy pocos vídeos salen trabajos de verano. Pues bueno, aquí tenéis una muestra, aquí tenéis tres burger, ahora mismo estamos a 12 de junio y ya llevan un crecimiento de más de un metro, para que veáis que esos crecimientos que muestro en otoño de 4 metros de altura son reales. Ahora os voy a enfocar aquí el lápiz para que veáis. Estos árboles ahora ya tienen más de un metro de crecimiento y recordad que estamos a 12 de junio. Estos árboles son los mismos que utilicé para grabar el vídeo en febrero. Vais a ver ahora el vídeo del vivero. Estos son los hace bujeranium que medían 4 metros de altura, el crecimiento de todo un año y ahora podéis ver, bueno pues aquí mi mano, para que veáis el tamaño real que tienen ahora en cajones grandes de cultivo y podados a una yema. Una yema de crecimiento cada año. Bueno, pues estos son los mismos árboles tres meses después. Yo como siempre cultivo en cajones grandes de cultivo. El sustrato que utilizo siempre es pómice. Pómice sola, sin nada más de materia orgánica. Además, si no tienes problemas de hemátodos, ni de bacterias, ni de hongos, la pómice se puede reutilizar constantemente. Es un sustrato que no se degrada y por lo tanto se puede reutilizar. También le pongo una capa de arbolita como adrenaje para aligerar un poco el peso. Yo como siempre utilizo el abono químico de uso profesional. Como puedes ver, la hoja está completamente verde. Estos árboles están cultivados en el exterior, no están en ningún invernadero. Ahora vais a ver unas imágenes de mi vivero, donde veréis que los árboles realmente están a cielo abierto. No tienen ningún plástico, ni ninguna malla que los proteja. Como podéis ver, están completamente verdes. Con un abono químico de hibrilización rápida, esto es lo que da una especial potencia a este abono. Eso hace que los árboles realmente crezcan y el hecho de que el abono lo asimilan de forma muy rápida. A plero son y están perfectamente, no tienen absolutamente ningún problema. Constantemente me estáis pidiendo la marca o el nombre comercial de este abono. Realmente no tiene ni marca ni nombre comercial, ya que es un abono de uso profesional. Lo tenéis que pedir como abono líquido para goteo. Vais a ver ahora la factura. El otro día os fui a comprar abono para que veáis realmente lo que cuesta este abono. Venga, como hemos dicho, se llama abono líquido para goteo y concretamente el que utilizo es el 639 más 1. Este es el NPK que utilizo. Hay varias combinaciones. Aquí veis la cantidad a 88 kilos. Recordar que aunque sea un abono líquido os lo van a vender a peso porque el formato profesional se vende así. El precio es 0,40 el kilo con su correspondiente IVA. Y esto al final es lo que cuesta realmente, aquí lo vais a ver, esto es lo que cuesta 88 kilos de abono. Aquí lo pone. Recordar que para cultivar este abono es casi casi imprescindible. Los abonos orgánicos, por la característica que tienen de liberar lentamente los minerales, igual que los abonos químicos de liberalización lenta, a esto les falta la rapidez y la absorción. Y estos árboles necesitan un continuo aporte de minerales para conseguir estos crecimientos. Recordar que estos árboles al final del otoño, hasta mitad de octubre más o menos, en la zona donde yo vivo seguirán creciendo, van a alcanzar los 4 metros de altura. Por lo tanto, hace falta un abono que lo absorban con mucha rapidez. También hay que tener en cuenta que estos árboles, cada año yo los trasplanto, cada año les hago la sustitución de ápice y esto hace que su crecimiento, su rebrote, digamos, sea muchísimo más lento. Estos árboles, si estuviesen plantados en el suelo o simplemente en cajones, pero no los hubiese trasplantado, crecerían muchísimo más rápido, ya que la reacción y primavera es muchísimo mejor. Pero el trasplantar todos los años te garantiza el poder crear un nevaris de gran calidad en el menor tiempo posible. Ahora vais a ver los nevaris que tenían estos árboles en este último trasplante, en este invierno, lo estáis viendo ahora. Este siempre ha estado en cajones grandes de cultivo, como podemos ver, tiene lo que es el nevaris completamente cubierto, está completamente plano y como veis, todo el borde es raíz fina, es la raíz que hace realmente crecer los árboles y lo que necesitan para sobrevivir. Además también el tronco, es un tronco cónico y con un pequeño movimiento, pero también tiene un buen nevaris y sobre todo tiene un tronco muy sinuoso, completamente cónico, que es lo que realmente buscamos en un prebonsai de calidad. Por supuesto, para conseguir estos nevaris y estos troncos no solo consiste en trabajar los árboles en la época del trasplante, en invierno, sino que hay que trabajar durante todo el año, durante todo el verano hay que hacer una serie de trabajos para conseguir mejorar la calidad y ganar tiempo al tiempo. Constantemente me preguntáis, bueno, ¿y qué trabajos son estos? Pues bueno, un trabajo muy importante es la poda de raíces en verano, este vídeo lo podéis encontrar en mi curso premium de la World Bonsai University, es un trabajo muy importante para mejorar el nevaris y mejorar el tronco. También hay que hacer una poda de brotes tiernos, es muy importante seleccionar bien los brotes, una poda de ramas de sacrificio y una poda de tocones, por lo tanto, durante todo el año hay que trabajar los árboles, no solo es trabajar los árboles en la época del trasplante o incluso no trasplantar y dejar que los árboles formen por sí solos el nevari. Poner la tabla debajo no es suficiente, hay que trabajar todos los años los árboles, sobre todo para ganar tiempo al tiempo y garantizarte una buena calidad. Ahora voy a realizar algunos de estos trabajos, voy a grabar sus correspondientes vídeos, estos los podéis encontrar en mi aula de la World Bonsai University, tanto en el curso completo para crear nevaris como el curso premium para crear nevaris. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!